¿Cómo están? Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, los sobrevivientes de UNE Radio, en este lunes, lunes de talento, lunes de música, la verdad, con un cantautor extraordinario. Chicas, chavos, pongan atención, para quien todavía no lo conoce, Carlos Macías, mi querido Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Un abrazo grande desde aquí, desde el paraíso, un paraíso llamado Chiapas, mi tierra preciosa. Chiapas. Acá andamos. Chiapa de Corzo, que está haciendo un calor ahorita, tremendo. Me imagino, me imagino, si acá hace calor, me imagino, ya ahorita nos vas a platicar, mi querido Carlos. Déjame rápidamente saludar a mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Rito? Muy contento de estar aquí con mi querido Carlos y agradecerle a Carlos por haber aceptado la invitación, que de verdad nos llena mucho, mucho de emoción y de alegría, mi querido Carlos, gracias. No, gracias a ustedes. Hoy más que nunca estoy muy agradecido con la prensa por todo lo que ha venido pasando, lo que han venido publicando, todo el apapacho. La verdad es que yo sé que la prensa a veces es complicada, pero también sé que la prensa sabe a quién le encanta hacer su carrera a base de chismes y a quién le encanta hacer su carrera a base de trabajo, porque muchas veces se quejan, ¿no? De que nada más me están ahí golpeando. No, hijito, decía don Marcantino Muñiz, si no quieres que te vean, no lo hagas. Claro. Oye, y tú eres uno de ellos, mi querido Charly, tú eres uno de ellos precisamente que es a base de trabajo. Y quiero citar lo que dijo el maestro Manzanero, que en paz descanse. Carlos Macías, el cantautor más exquisito de la nueva generación de compositores. Y debo decir que tenía toda la razón, el señor Manzanero, yo he escuchado tus discos, tus canciones, ahorita vamos a hablar de ellas, mi querido Carlos. Tienes una manera de escribir única, extraordinaria. Yo me atrevo a decir que tus letras son inteligentes, porque escribes con mucha sensibilidad, lo haces muy bonito. Obviamente yo escucho mucha de esta de Divina Tú, que se me hace extraordinaria esa canción. Vamos a llegar a todo ello, vamos a llegar igual ahorita que estás en tu gira. Tu gira, precisamente la gira. Oye, oye, hermanito, perdona que te interrumpa. Desde que empieza el concierto, la gente empieza a pedir esa canción. Y esa es con la que regularmente cierro. Entonces, ahora les digo, a ver, de una vez les voy a decir, esa canción ya no se llama Divina Tú. ¿Cómo, cómo sí? Se llama, ah, cómo chingan con esa canción. Oye, es que, ¿estás de acuerdo que es con la que te diste a conocer? Claro, es la que me abrió las puertas y yo creo que ahí, bueno, como tú bien decías, el mismo maestro hermano manzanero, que yo jamás me había atrevido a enseñarle una canción mía. Porque imagínate, mi ídolo, y si hablamos de un extraterrestre, se llama hermano manzanero. Entonces, nunca me había atrevido a enseñar. Dije, ¿cómo le voy a enseñar una canción mía, maestro? Y ese día que lo conocí y me armé de valor, querido, no sabes lo lindo, porque aparte, primero la empezó a escuchar en su celular y después le pidió a Yolanda, que es su secretaria particular, o era su secretaria particular, dice, oye, por favor, conéctame esto ya en el equipo, en el equipo grande. Entonces, cuando él, hasta me emociono de contárselos, cuando termina la canción, él me voltea a ver y me dice, ¿de dónde sacaste esto? ¿Cómo fue que se te ocurrió esto? Me dice, así es como se deben escribir las canciones, así es como se debe hacer. Y me acuerdo que me dijo, eres el Alejandro Sanz mexicano, cabrón. Y yo creo que más, mi querido Charlie, te lo digo con mucho cariño y mucho respeto, yo creo que más, mi hermano, porque la verdad es que todas las canciones, todas las canciones que escribes son extraordinarias y todas son inteligentes, porque si tú hubieras dicho, bueno, estaba inspirado. Ese día la musa, ese día la musa me dolió. No, 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 todas son inteligentes, todas son muy buenas, todas son románticas. Ese día la mota sí estaba buena, me refiero, de la buena. Sí, 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 estaba bueno, sí. Oye, estábamos platicando con Leo, más de tres millones de discos. Que me hace extraordinario, ¿no? Una carrera, relativamente una carrera corta, ¿no? Sí, eso era hace, yo creo que ahorita vamos tocando los seis, siete millones ya. Sí, gracias a Dios. Ya ves que se cuentan también las descargas ahora, de Spotify, las ventas en iTunes y todo eso, con diferentes artistas. Sí, es algo muy bonito y sobre todo, pues, de mucho agradecimiento al público por esta preferencia, porque ustedes lo saben, es estar en medio, casi casi nadar contra corriente, ¿no? Por toda la moda que hay ahora. Eso es lo bueno de esta pandemia, que se calmaron un poquito. Este, pero muy feliz de seguir el legado que me dejó Don Armando. Yo soy de Álvaro Carrillo, yo soy de Don Armando Mazzanero, yo soy de Agustín Lara, yo soy de Vicente Garrido, yo soy de esos autores, con todo respeto, porque todos mis compañeros merecen respeto. Pero yo prefiero ser de ese grupito, de ese grupo de, a la antigua. Ayer decía Roberto Carlos, de dónde sacaba tanta magia el maestro Roberto Carlos, esa forma tan bella de decir las cosas, ¿no? Entonces, yo la verdad, puede sonar hasta presumido, pero me quiero meter al grupito VIP, no de los que están en la radio en primer lugar, a base de versos repetitivos y de música pegajosa. No tengo ningún interés en pertenecer a ese grupo. Y yo estoy de acuerdo, no sé qué opina Leo, pero yo estoy de acuerdo que es un grupo, sí, muy reducido, es un grupo selecto al que no cualquier cantautor puede pertenecer, ¿eh? Porque no es de que, bueno, pues ya canto bonito y escribo dos, tres canciones bonitas y ya quedó. Tienes ya ocho discos, hermano. Ocho discos, gracias a Dios, y el que estamos preparando ahora, que se llama Raíces, es la primera vez que hago un disco de ranchero. Yo soy muy fan de don Javier Solís, de obviamente don Vicente Fernández, este, ya se quiero invitar a don Vicente en la toma de fotos. Ya le dije a mis fans, terminando el concierto, oiga, maestro, una foto, pero yo doy fotos al estilo chente, si se va. Al estilo don Vicente Fernández. Oye, ¿y agarras parejo? Agarro parejo, no, no, hasta lo digo. Pudras de Copa 36, sepa arriba, por favor. Bueno, 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 directo, Charlie. Entonces, este, estamos haciendo este disco, que sería ya el octavo disco, que se llama Raíces, que es básicamente de bolero ranchero. O sea, no son tan rancheras, rancheras, sino es de bolero ranchero. Y este, la primera vez que empiezo a sonar en Estados Unidos, el dueto con Cristian Castro, que está en la telenovela Fuego Ardiente, que es algo muy importante. Y pues, esperando ahora sí, con toda la bendición de Dios, porque creo que después de mi disco El Cartero, donde viene Divina Tú, Amarte Así, Olvidarte Jamás, Mil Vidas, esas grandes canciones tan bellas. Entonces, este disco de ranchero va a ser, digamos, como que el segundo escalón. Vamos, para ver si hay chance de pasar a ese nivel, de poder llenar los, pasar de los barecitos, de las peñas, que siempre voy a estar agradecido, porque gracias a eso he podido llevar el pan y la sal a mi casa. Pero ya irnos a otro nivel, estamos armando otro tipo de espectáculo, obviamente con la orquesta, con mariachi, y muy ilusionado, y con los nervios y muchísimo trabajo por esta nueva vuelta. Te va a ir muy bien, vas a ver, Carlos. Estamos seguros que te va a ir. Muchas gracias. Pero te quiero preguntar, te quiero preguntar del primer disco, El Cartero, precisamente, porque hace como un año y medio, dos años, estábamos en una bohemia con un compadre que quiero mucho, Pepe, que le damos un saludo. Y él fue el que me dijo, ya sabes, empieza uno ahí, romanticón, y mira, dice, ve a quién te voy a poner. Y entonces, ya estuvimos escuchando tu música, viéndote en YouTube, y la verdad, dije, está cañón este cuate, ¿no? La primera vez que te conocí. Y le platicaba hace unos días, oye, ¿a quién quieres que voy a entrevistar? A Carlos Macías. No, hombre, no me digas. Y platicábamos del cartero. Y llegamos, bueno, más bien llegó él a deducir que se llamaba El Cartero porque cada canción es una carta. Sí. ¿Es así? Mira, es efectivamente así. Incluso yo regalo cartas en los conciertos, que es una canción que va en la carta. Pero realmente el cartero viene de una película que se llama Il Postino. Es una película entre ficticia y real sobre la vida de Pablo Neruda, que es mi poeta favorito, junto con don Jaime Sabines, Chepané, junto con Amado Nero, obviamente muchos. Pero digamos que Pablo Neruda es como mi hermano manzanero de la música. Ok. Como es don Armando en la música, lo es Pablo Neruda en la poesía, lo es Pelé en el fútbol, lo es Julio César Chávez en el box. Esos son mis grandes maestros, mi gran inspiración. Entonces, él tiene una película que se llama Il Postino, que a mí me impactó, me gustó muchísimo. Es una historia muy tierna, una película muy vieja. Y este, incluso en la portada, emulo, emulo la portada de la película, porque va, va este, un cartero, va en su bicicleta a entregar los cartas. Fíjense, les cuento así en un minuto, para que la gente pueda buscar esa película. Pablo Neruda, parte de poeta, era político en Chile, y entonces lo exiliaron, el gobierno de Chile lo exilia, porque él estaba en contra de que estaba el gobierno en ese tiempo. Y Italia le ofrece asilo, te doy asilo, pero te doy asilo en una isla, para yo no meterme en tanta bronca también con Chile y todo eso. Entonces, le dan una casa y todo muy bonita en una isla a don Pablo Neruda. Pero el problema fue que empieza a llegarle correspondencia a todas partes del mundo, pues todo el mundo le escribía a Neruda, unos por amor, otros por el tema político, y acá. Y él seguía mandando mensajes a través de la radio al pueblo chileno. Chile, estoy con ustedes en la lucha y todo, y bla, bla, bla. Entonces, llega un momento que en la isla, el que era, digamos, como el, 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 ¿cómo se le puede decir? Como el que, la autoridad de la isla, el secretario de él le dice, oye, ¿qué hacemos? Tenemos ya aquí un bonche de cartas para Pablo Neruda, pero no tenemos cartero. Y él dice, con un anuncio se solicita cartero. Y entonces, él se encargaba de llevarle al maestro Neruda las cartas. Y cada vez que llegaba, lo encontraba escribiendo. Y empieza él como a que tener curiosidad con el maestro. Entonces, lo demás no se los quiero contar, pero para ser honestos, eso es, digamos, una parte de lo que a mí me inspiró en que el primer disco se llamara El Cartero. Ok. Oye, pues, qué bonito concepto y qué, qué padre que nos lo aclares, mi querido Carlos, porque, pues, ahí está, tenía razón, entonces, el compadre Pepe dijo, cada canción es una carta y es cierto. Sí. Ay, qué bueno que lo retomas, mi querido Carlos, que en cada concierto, cada presentación, tú haces lo mismo, ¿no? Envías una carta. ¿Alguien te ha contestado esas cartas? Sí, me han contestado, Alan, me han contestado. No en formato como yo lo doy, pero haz de cuenta en el Instagram, por ejemplo, me mandan, porque siempre es una carta y una rosa, ¿no? Yo siempre les digo, es un pequeño, un detalle para, para ellas. Y, este, entonces, en fe, ya sabes todo, de repente me mandan fotos, mira, mi rosa lleva 15 días y sigue ahí, muchas gracias por, por haberme la dado y todo eso. Y emocionada, ¿no? Me tocó la canción de Mil Vidas, me tocó Marte Así, me tocó Divina Tú, entonces, la verdad que ese momento es muy lindo, aparte, ves la cara, porque veo las fotos, cuando yo le estoy entregando la carta a la mujer que le toca en el concierto, y es una emoción, porque sabes que, Alan, es muy importante que no solamente, o sea, el artista, sobre todo hoy en día, ya te venden tazas, te venden discos, te venden playera, te venden, y no tienes un detalle para tu gente que te compra un coleto, que, que, que hace un esfuerzo a veces por ir a verte, este, dices, oye, no puedo traer cartas para todas, porque entonces tendría que mandar, imprimir 300 cartas, y, exacto. Y ya sabes cómo son los managers, ¿no? Oye, estás gastando más, ¿eh? Entonces, este, pero bueno, aunque sea 10, 12 afortunadas, se llevan su cartita, si cumplen años, por ejemplo, bueno, les toca carta rosa y el disco nuevo, ¿no? Aquí está. Vale, wow. Sí, de verdad, me gusta mucho tener ese detalle con la gente, porque, pues, ¿qué seríamos sin ellos? No seríamos nada. La persona que compra el boleto, te escucha en YouTube, descarga tu música y todo eso, pues esa es la gente, son nuestros patrones, así que son a los que hay que cuidar. Claro, por supuesto, hay que cuidar la papa, ¿no? Oye, hablando nuevamente del maestro Manzanero, te quería comentar igual, él decía, él hablaba del sufrimiento, él hablaba de que se necesita sufrir, y le hemos dicho en diversas ocasiones, Leo y un servidor, en varios programas que hemos tenido, cuando hablamos de música, no somos, obviamente, expertos en ello, pero decía el señor Manzanero que se necesita sufrir para escribir así. Yo te quiero preguntar si entonces tú qué has sufrido, o cómo está la onda para esa sensibilidad. Mira, la verdad es que como cualquier hombre, y me siento orgulloso, como decía nuestro José Alfredo Jiménez, Jiménez, si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente, diles que es por ti, me ha tocado sufrir, pero yo soy más pro amor, soy más a favor del amor, y la verdad es que las veces que yo he cortado una relación, o que hemos terminado, ha sido por mí más que por ellas, ha sido porque yo digo, no, pues ya no nos entendemos, o ya me aburrí, o ya, este, cosas de esas, entonces, yo creo que he sido un hombre que ha sido muy amado, y por eso, este, de repente ustedes analizan mis canciones como Divina Tú, como Marte Así, y, este, soy mucho, por amor, este disco lo traigo muy de dolidos por el concepto, porque el concepto, pues es mariachi, y el mariachi, ya sabes, nos gusta que duela. Cantarlo en cantinas, me quedo, Charlie. Con un tequilita, ¿no? Por supuesto, hay una canción preciosa que se llama Me lo merezco, donde está, está hablando precisamente de que todo lo que estoy llorando, todo lo que me está ocurriendo, me lo merezco, me lo tengo bien ganado por esto, y estoy seguro que a la gente le va a fascinar. Entonces, el maestro, pues sí tenía razón, mi maestro era muy enamorado, se casó seis veces, y, aparte, pues te... Oye, le gustaba poner el odómetro en ceros. Y, aparte, tenía un chingo de lana, porque para casarse... Exactamente, por supuesto. Oye, Charlie, ¿tú eres casado? No, estoy soltero. Ah, bueno, ahí está, Chavas. Yo tengo tres años de solterito. Digo, la verdad es que sí he tenido parejas, enamores, este... Ahora ando saliendo con una niña muy bonita, pero lo cierto es que en este momento de mi vida, el amor de mi vida se llama música. Estoy enfocado totalmente en eso. Muy bien. Muy bien. Y además te da la libertad de poder seguir creando, ¿no, mi querido Carlos? Porque, por lo que veo, no sé cómo has aprovechado este tema del confinamiento. Has escrito más. Sabemos lo de Cristian, que apenas salió este estreno hace una semana. O sea, no tiene muchos. Hace una semana. Sigues trabajando, sigues creando. Sí. A mí la pandemia, aunque me duele, obviamente por toda la gente que hemos perdido, y sobre todo lo desordenado, que fuimos al principio teniendo el espejo de otros países, de no cuidarnos, a mí me fue de maravilla. Me aventé 40 canciones en la pandemia. O sea, escribía y escribía y escribía, y escribía, siento, con mucho sentimiento. La canción que grabé con Cristian, que escribía su abuela, o sea, cosas bien extrañas, porque Cristian me pide, escribir algo para su abuela. Yo empiezo a escribir, y 15 días después que muere la abuela de Cristian, muere mi abuela, con la que yo me crié, mi abuela paterna, el gran amor de mi vida. Entonces, ahí se me juntaron los dos sentimientos, y salió una canción muy bonita, que la verdad está el público ahí, aceptándolo muy bien. Y sí, me puse muy creativo. Luego, luego, empezando la pandemia, justamente hoy, está siendo un año, estaba yo estrenando Quédate en Casa, una canción que escribí precisamente. O sea, yo la verdad lo que hice es ponerme a trabajar. Dije, aquí no me voy a deprimir, ni me voy a ver qué va a pasar con la economía, y todo lo que nos decían, toda la información que nos llegaba. No, yo me puse a crear canciones, monté mi estudio de grabación, hice mil cosas, y por eso el resultado está ahorita, de que de todos mis compañeros, o muchos que se quedaron como que viendo qué onda, nosotros vendimos 30 fechas en dos meses y medio. O sea, la gente dijo, quiero ver a Carlos, porque durante la pandemia lanzó un disco, se llama Lástimo que sean ajenas, luego lancé uno que se llama Como Yo, ahora estoy a punto de sacar del disco de Ranchero, empieza la gira de Estados Unidos, empieza la gira en Miami, empieza la gira en Colombia, entonces, a chambear. Bueno, qué buena onda, qué buena onda, hoy esta gira precisamente, la ruta del cartero, mi querido Charlie, que vas a estar aquí este jueves, el jueves 15, aquí en la Ciudad de México, ¿dónde vas a estar? voy a estar en Casa Regia, es un lugar muy especial, porque aparte, Don Bruno, el dueño del lugar, que se ha portado bonito, a la terraza del restaurante, le puso terraza de Carlos Macías, ok, entonces, imagínate tener un lugar, con mi nombre, en la Ciudad de México, que amo, que tanto amo, y poder cantar ahí, presentarme por primera vez, pues estoy muy, muy contento, y muy agradecido, y le vamos a echar, toda la carne del asador, porque aparte de, literal, se come, increíble, hemos pasado momentos bellísimos, ahí, con Don Martín Murieta, con, muchos amigos, Daniel Río Lobos, muchos, muchos grandes amigos, pero ahora llevamos, una cosa es la bohemia, con la guitarrita, y otra cosa es, con los músicos, como debe ser, y estoy muy feliz, de que el público, nos acompañe, un día antes, estamos en un lugar, en Tlanepantla, que por cierto, volaron los boletos, o sea, ya no hay, nada, así que la única opción, que tienen es, es este, Casa Regia, y después voy a estar, oye, que se apuren a comprar, porque si no, igual uno dice, faltan tres, cuatro días, pero se acaban de volada, no hay tanto apoyo, claro, y me estaban contando, que es con la cena incluida, ya lleva la cena incluida, y aparte, de mi parte, yo voy a darles, es, ese día, estamos corriendo, para sacar el disco, de un disco, que se llama Como Yo, y ese día, obsequiárselo a la gente, porque ahorita, está bien, y ustedes saben, entre el empresario y el artista, hay que echarnos la mano, si uno se quiere comer todo el pastel, no, pues ahorita hay que, hay que echarnos un montón entre todos, claro, oye, hoy está fantástico, y la verdad es que, ¿dónde, dónde podemos conseguir los boletos, mi quiero, Carlos, para que la gente también se meta, para que vea dónde conseguir los, los boletitos, todavía, ahorita, gracias muchachos, de hecho, por la, por la pregunta, les voy a pasar el número, por si me hacen favor, de ponerlo, ya, ya falta poquito, este, es el, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estoy aquí, buscando, buscando, es el, bueno, mejor, más fácil, que vayan a mi página oficial de Facebook, Carlos Macías, el cartero, y ahí están todos los datos, para, para que puedan, o que busquen en Facebook, Casa Regia, o que es la de toreos, están la, se acuerdan, estaba el torneo de cuatro caminos, que ahora es una plaza, ahí, ahí va a ser el evento, entonces, ahí puede, la gente, hay un número de teléfono, puede preguntar, puede reservar, para que vayan, y vayan a pasar una noche, maravillosa. No, y se antoja bastante, la verdad, y presencial, más todavía, o sea, de manera presencial, más, porque ya extrañamos eso, mi querido Carlos, la verdad, ya queremos salir, un poquito de distracción, sí, de buen, de buena música, y más contigo, no, o sea, bueno, mucha gente, la verdad, y convivir contigo, mi madre, cómo eres tú en el escenario, mi querido Carlos, porque se ve que te gusta bromear con la gente, se ve que te gusta esa interacción, soy un desmadre, la verdad, sí, no me gusta que mi público se aburra, o sea, no me gusta que mi público, porque al final le cuentas, el público también va a divertirse, ¿no? Entonces, por ejemplo, a estos días que hicimos, este, Córdoba, dos fechas, luego nos fuimos a Jalapa, luego nos fuimos a Veracruz, con llenos totales, entonces yo les decía, oigan, disfruten el concierto, por favor, porque cuando menos, un 30% de los que estamos aquí, no los vamos a volver a ver, por no cuidar la sana distancia, así que pásensela bien esta noche, porque el 3, los 30% puedo estar yo, no sabemos qué va a ser, oye que es el último concierto, ¿no? Claro, claro, entonces, me gusta mucho esa parte, hay gente que me ha dicho, no, es que ir a verte es, es como ver a Franco Escamilla y Carlos Macías juntos, sí, mira, porque te juro, me gusta mucho entre canción y canción, contar, por ejemplo, la anécdota de cómo nació tal canción, y también hay un segmento, ya donde nos vamos de corridita, ya cuando vemos el tiempo, por ejemplo, los conciertos duran dos horas, dos horas, diez minutos, entonces ya después de la hora y media, digamos, los próximos 40 minutos, es que vámonos a darle al público, para que se vayan, pero bien contentitos del corazón. Vamos, oye, ya tengo aquí el teléfono, 555, digo, vamos a poner en los comentarios, pero es 555-287, 2-8-1-4-6-0-3, para que tengan ahí los informes y las reservaciones, 555-2-8-1-4-6-0-3, Casa Regia, como comenta Charly, para que, apuérense, porque la verdad es que se acaba rapidísimo, y qué padre además, que cenes, que te eches tu tequilita, y escuchando a Carlos, que la verdad es el seminario, ¿no? Ahí venden el tequila Martín Urieta, por cierto, una marca del maestro Martín Urieta, el tequila Cantrenos, y el tequila Mujeres Divinas, es un tequilazo, es un tequilazo, y como dices tú, y lo mismo que siempre digo al público, mejor llegar en Uber, e irse en Uber, para que no tengan que manejar, o los que lleven su chofer, pues que lleven a su chofer, pero para cuidarnos, la verdad es que los que tenemos la oportunidad, de estar vivos, de estar respirando, es muy importante que nos cuidemos, porque hubo mucha gente, entre ellas, ¿qué les puedo decir, don Armando? Que se nos fue, y a él le encantaba vivir, él amaba la vida, y amaba comer bien, y amaba viajar, y bueno, se nos adelantó, entonces, cuidarnos entre todos, pedir al público, que todavía, tengamos un poquito de precaución, de no, no amontonarnos, ni nada de eso, para, para estar bien, y, y que lo disfrutemos. Ya falta poquito, ¿no? Ya falta poquito. Hay que aguantar un poquito. Ya que estemos todos vacunados, ya, ahora sí, listos. Entonces, sí, un masivo, un masivo, ¿no? Entonces, sí, vámonos al Auditorio Nacional, lo mínimo alumnario del Auditorio Nacional, a volver a esas noches preciosas que, a mí, aunque a mí no me tocó vivir, porque no es de mi época, este, pero sí, yo digo, me hubiera encantado conocer el patio, conocer esos lugares donde se presentaba Rocío Durga. El señorial, el señorial. El señorial que me han contado. Bueno, déjenme decirles que entre mis locuras, ahora que he pasado ahí por San Jerónimo, por el patio, digo, un día voy a comprar el patio, y lo voy a volver a poner en, en marcha para que la gente llegue, se siente, y, pues ya ven que eran temporadas, me indicó uno de mis músicos, que ha tocado con jugadores, y dice, no, nos aventábamos lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes salíamos a los palencos, y luego regresábamos, era temporada de dos, tres meses, dice, Juan Gabriel, que se aventó de un año, Rocío Durga, José, José, bueno, qué te digo, qué maravilla. En otras épocas, yo creo que te iría muy bien, porque todavía existe ese, ese público de nostalgia, que seguro, si se puede rescatar el nombre, y se puede rescatar el concepto, pegaría muy bien. Y si no, nos inventamos la casa del cartero, no hay problema. Claro, regístrala, mi charlie, regístrala, antes de que, antes de que te gane la idea yo. Claro, vámonos a la casa del cartero. Sí, suena bastante bien. Oye, te queremos hacer unas tres preguntitas, así rápidas, si estás de acuerdo. Venga, venga, venga. Rápidamente, mi querido Carlos, ¿cuál es la canción más importante, o con la que tú consideras, que la gente te podría recordar? La de, ya no, la de cómo chingan. La de cómo chingan. Sí, para el público, divina tú, y para mí, basta. Basta. Sí, para mí basta, pero sé que para el público es divina tú. Ok. Quiero Leo. Me quedo Charlie. Este, tu mayor anhelo en la vida, ¿cuál es? Mi mayor anhelo, mira qué bonita pregunta. Ay, ¿qué será? Este, ser recordado como un buen compositor, ser recordado como alguien que, esa es como mi, mi asignatura pendiente, mi sueño, que digan, era muy buen compositor, esa es mi mayor anécdito. Esa, esa ya la tienes cumplida, mi Charlie. Vas a ver que sí. Oye, la siguiente pregunta, si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Sería, eh, no voy a salir con qué divino yo. No, pruébame y verás. Que no puedes comer solo una, ¿no? A que no puedes comer solo una. No, yo creo, no sé, sería este, en el nombre del amor, algo, algo así, que tenga que ver con, con la pasión que tiene mi música, ¿no? Ok, muy bien. Me quedo, Charlie, si te dijeran, vamos a escribir un libro, de tu vida, ¿qué autor, te gustaría que lo escribiera? Yo, yo tengo muchas cosas que contar, yo tengo, y, y es una idea, que ya son varias personas, incluso una editorial, ya se, ya se acercó, porque, de veras, mira, yo estoy cumpliendo 20 años como compositor en este año, en el 2021, son mis primeros 20 años como autor, como cantautor, estoy cumpliendo 7 años, o sea, hace 7 años, que Carlos Macías dio la cara con sus canciones, antes de eso, pues, habían grabado al recodo, y Mijares, y mucha gente, pero pues era un autor que realmente no era conocido, a raíz de que se me da la oportunidad de estar en la telenovela de Amor Bravío, donde, y usan el tema incidental de Divina Tú, que termina comiéndose a todo el resto de las canciones, y estaba Laura Pausini, Vicente Fernández, todo, pero la gente dijo, wow, o sea, esta canción es, es la buena, tanto que hacen el concurso entre las canciones y todo, y la ganadora pues fue, fue Divina Tú, fue un momento muy bonito, entonces, como me ha tocado conocer a gente muy valiosa, gente que yo quiero mucho, grabar al hueto con Rudy Pérez, con Cristian Castro, este, con gente muy linda, con el maestro Armando Manzanero, entonces, y vivir muchas experiencias, la verdad que sí tengo ganas de, de contar cada anécdota y cada cosa que me ha pasado buena y mala, pero creo que al público le, le llamaría la atención y le, le gustaría, y si no, pues con lo menos la familia que lo lea. Muy bien, oye, mi querido Carlos, si mañana al despertar te dieras cuenta que amaneciste siendo mujer, ¿qué sería lo primero que harías? ¿Que amanecís siendo mujer? Sí. Ay cabrón, eh, ah, no sé. Ya pasaron, ya pasaron tres mil cosas por su mente, Sí, 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 ¿qué hago? ¿Me la van a aplicar? ¿Me van a dar duro? Así que prefiero no pensarlo. Muy bien. Fíjate, es muy buena pregunta, pero no me imagino, o sea, yo soy muy feliz habiendo tenido la suerte de ser hombre, de haber nacido hombre, porque yo disfruto de la mujer, híjole, no, 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 o sea, yo babeo, yo babeo, la verdad, yo no he tenido una pareja y de repente cuando salen de bañarse con la toalla y se ponen la crema y se ponen el perfume y yo estoy así con la baba y obvio mi mente ya está haciendo una canción, ya estoy pensando en lo que voy a decir, entonces, pues creo que es un privilegio demasiado grande que no me gustaría tener y también no me voy a hacer el santo, o sea, hay mujeres que como está tan de moda hoy son muy tóxicas, cabrón, y digo, no, 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 muchas gracias, ok, muy bien, mi querido Carlitos, si supieras que vas a morir dentro de un año exactamente, ¿cómo cambiaría tu forma de vida? Le echaría más ganas, estaría trabajando, porque realmente no es trabajo, es algo que yo disfruto mucho, este, y no, no cambiaría gran cosa, o sea, la verdad, por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo a disciplinarme, a mí me gusta mucho el tequila, yo soy tequilero y me gusta echarme buenos tragos y contarme con mis amigos, pero lo que estoy a decir es que cuando ya tengo compromisos, digo, no puedo tomar, o sea, me tomo un caballito, no puedo tomar, el maestro Mazanero siempre me decía, por favor, durante el show, no tomes, no te quiero ver borracho, porque yo agarro a borracheras en los conciertos y él siempre, siempre hizo hincapié en eso, me dijo, tienes que vestirte y tienes que comportarte a la altura de tu música, que tu música refleje lo que tú eres, entonces, este, yo creo que si en un año la pregunta que me acabas de hacer, supiera que me voy a morir, pues seguiría igual, seguiría trabajando, componiendo, sí me presuraría a hacer muchas canciones, porque quiero dejar muchas canciones, quizá eso sí le metería un poquito más de velocidad. Muy bien. Imagínate, para llegar a otros ocho, otros ocho álbumes más, ¿no? Exacto, exacto. Mi querido Charly, la siguiente pregunta, y esta ya es la última de mi parte, si pudieras cambiar algo de tu niñez, ¿qué cambiarías? Si pudiera cambiar algo de mi niñez, ¿qué cambiaría? Yo creo que si pudiera cambiar algo, no sería el que ahora soy, no, no sería el que ahora soy, entonces, prefiero quedarme con lo que fui, no fue una niñez feliz, no fue una niñez como yo hubiera querido, ayer estuve aquí en casa con mi padre, y él siempre dice que él supo que las cosas no las hizo bien cuando yo era niño, cuando mis hermanos éramos niños, sin embargo, les voy a decir, ahora sí que para que cerremos esta entrevista con algo muy importante, mi papá, a mí, no me tenía fe, él, él no, entonces, cada comentario que él hacía, diciendo que yo no iba a, él no tenía idea de qué podía ser yo, no lo veo que tenga ningún talento ni nada, y cada vez que él decía eso, a mí se me engrandecía el alma y me crecía el coraje, decía, no, este señor está muy equivocado, no tiene idea con quién está hablando, o sea, yo desde pequeño decía, yo voy a ser un chingón, entonces, me gusta esa parte, y tuve mucho amor por parte de mis abuelas, de mi madre, o sea, todo ese cariño que por las costumbres eran otros tiempos, o sea, o ya no puedes ni regañarle a un niño porque ya luego te están, ya sabes, te caen derechos humanos luego, luego, te caen derechos humanos y todo, y este, no, no cambiaría nada, la verdad es que, insisto, no fue fácil, pero definitivamente esa es la base que me hizo ser lo que ahora soy, claro, es lo que te voy a decir, si no hubieras tenido esas vivencias, pues no hubiera sido tal vez el Carlos Macías que hoy conocemos y la manera de escribir, ¿no? Así es, totalmente. Muy bien. Pero ya va también con este tema de lo que tú tienes, Nikio Charlie, ¿no? El coraje, esa mentalidad que tú lo acabas de decir, desde pequeño tú ya sabías hacia dónde te vas a dirigir, tú desde niño dijiste, yo voy a ser el mero mero de aquí, y lo lograste, tenías bien plantado un objetivo, tenías bien marcado hacia dónde querías ir, y eso creo que también sumando el coraje, la dedicación, la constancia y lo que tú haces, creo que ha dado un resultado muy fructuoso. ¿Sabes, Alan, que mi frase favorita desde muy joven fue, no sé si usted la conoce porque es muy coloquial, pero no sé si sea solo de esta zona, a Dios rogando y con el mazo dando. Esa era como que mi frase, sí, pídele a Dios que te ayude, que te ilumine, pero muévete papá, porque las cosas no te van a caer del cielo. Lo que yo no sabía es que me iba a dedicar a la música, eso es muy cierto, a mí la música me empieza a llamar la atención hasta como los 14 años, por ahí más o menos me empezó a, y todo porque estaba en un grupo de jóvenes, todavía existen, se llamaba pandillas cristianas, se juntaban en las iglesias, y el que era el coordinador tocaba la guitarra y empezó a llamar la atención de la guitarra. Nunca imaginé que iba a ser compositor, nunca imaginé que iba a estar siete veces nominado a los Grammys, nunca imaginé que iba a tener esa amistad como manzanero, nunca me imaginé que, este, estuve hace unos días en casa de una amiga y estaba ahí la que es la, este, ¿cómo le llaman? No es precisamente psiquiatra, pero algo así de Cristina Aguilera, entonces, fue una locura porque le dije, pero ¿cómo? Cristina Aguilera es lo máximo para mí, y si te voy a grabar un video cuando le toque consulta a Cristina para que te mande un video y además voy a hacer que escuche tus canciones, entonces, esto es así como un avión cuente tremendo. Lo que sí es que soy mucho de decretar, yo decreto, claro, trabajo, insisto, ¿no? Esto también por si me están viendo compañeros, sobre todo autores nuevos, como autores nuevos, decreta, pero trabaja, o sea, no sé si va a funcionar el decreto, pero yo voy a hacer todo lo posible por lograrlo. ¿Cómo decretas, Carlos? ¿Cómo decretas? Es bien raro, es bien raro, digo, este, me va a grabar Luis Miguel, me va a grabar Talía, me va a grabar, y empiezo a trabajar a ver en un tema, empiezo a escucharlos mucho, empiezo como a querer tener una conexión con ellos sin conocerlos a través de su música, le pido mucho a Dios, me recomiendo mucho a Dios, y de repente, pum, ocurren las cosas, dices, órale, qué loco, ¿no? Pero, pues, está muy chido. La verdad, la verdad que si Luis Miguel está aprovechando ahorita para retomar su carrera, creo que lo está haciendo bien, valdría mucho la pena que cantara, por lo menos, que incluyeron las dos canciones tuyas en su próximo disco, la verdad. Sí, 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 yo creo que estaría, estaría bien, pero, pero, por ejemplo, mucho tiempo estuve obsesionado prácticamente con eso, tengo ocho años intercambiando correos con él, el maestro Manzanero le dijo varias veces, oye, por favor, tienes que escuchar a Carlos y ahora ya lo solté, ahora ya es como que fluya todo, que fluya, que fluya, que fluya, claro, que sea cuando tenga que ser, ¿no? También, que sea cuando tenga que ser, que sea cuando tenga que ser, la verdad es que ahorita mi preocupación y mi objetivo y lo que quiero cuidar es mi carrera como canta autora, eso es lo que realmente me preocupa. Me acaban de llamar para escribir temas para Yuridia, que va a ser un disco de ranchero, entonces estoy trabajando en lo de Yuridia, en fin, pero ahí está Emilio Morales, dice que ya tenemos que entrar a la otra entrevista. Saludos a Emilio, gracias a Emilio por ayudarnos a concretar esto. Rápidamente, para despedirnos, mi querido Charlie, Masi Music, esa es tu nueva disquera, ¿verdad? Bueno, más que disquera, es una empresa, es una empresa, es la empresa que va a mover todos mis conciertos y todo ese rollo, pero también la tenemos disponible, qué bueno que tocas el tema, como una compañía que va a poder, quiero producir a nuevos artistas, eso quiero hacer, por ejemplo, ir folgeando los que abran conciertos, producirles un par de temas, queremos como que guiarlos, que no estén a la deriva, no sepan qué hacer, desde producir espectáculos, producir discos, producir todo el 360, como se dice ahora, todo completo, management, venta, todo, conseguir meterlo a alguna telenovela, los convenios que yo tengo con Televisa, entonces, estoy muy orgulloso y gracias por tocar el tema de Masi Music y ahí está la orden para gente eso sí, con talento. Exacto, hay mucha gente, hay mucha gente con muchísimo talento que de repente igual está, puta, es que yo estoy como Carlos y yo empecé y quiero que me escuchen y levanten la mano, pero no hay gente, entonces, jóvenes, chicas, aquí tienen, aquí tienen Masi Music, entretenimiento, entretenimiento. Ahí está en Facebook, pueden escribir, también ya vamos a subir el teléfono directo de la oficina para que manden sus demos, demo con guitarra, no tienen que gastar nada, sabemos cómo está la situación y ya hay un grupo creativo junto conmigo que me dicen, yo creo que sí lo podemos hacer, yo creo que, y además no hay edad, no es solo para chavitos, no, no, es para, así sea un señor que toda la vida no lo pelaron, pero que tiene talento. ¿Alcanso a entrar? ¿Alcanso a entrar yo, mi Charlie? Bueno, no tan señores, cuídense mucho, muchachos. Hermano, que Dios te bendiga, mi querido Leo, vámonos. Vámonos, esto fue Los Sobrevivientes en el Radio, mi nombre es Leo del Arte, Maro Ponce, gracias Carlos, gracias a ustedes, hasta la próxima, adiós. Bye, bye.